¿Qué es la indiferencia? El desbosque de la naturaleza y todo lo que afecta realmente a esta vida natural de los seres vivientes. Dice, esta indiferencia nace de una actitud negativa del hombre con el hombre, porque la naturaleza es en beneficio nuestro. Y si no somos capaces de beneficiarnos de la naturaleza de manera equitativa y justa, es porque la explotamos en beneficio de intereses personales y de grupos, y no en beneficio de todos. Hasta nos cuestiona sobre una cosa el Santo Padre. Nos dice, ¿por qué hacemos afuera de nuestra casa lo que no nos atrevemos a hacer en nuestra casa? Un ejemplo sencillo, mantengo limpio el patio de mi casa, no echo cáscaras o botellas o basura, pero si lo hago en la acera afuera. Cuido mi ambiente porque es mío, no cuido el otro, que en cambio es de todos. Reflexionemos, reflexionemos, la naturaleza, el mundo es la casa cubú, la indiferencia a esta casa cubú es de verdad un daño a toda la humanidad. Pensemos a cuánta gente que sufre la falta de agua, pensemos a cuánta gente sufre condiciones de vidas adecuadas, y nosotros en cambio que echamos a perder los dones que tenemos. ¡Gracias!